¿Y ahora? ¿Qué, sargento? Pusimos en sus sucias manos la última pieza del arma, no lo entiendo. No podemos encontrar a los americanos, no podemos encontrar a los americanos. Algo sobre una bahía. No estoy seguro, parece que Kirilenko se dirige a un puerto. ¿Qué maldito puerto? ¿Dónde demonios estamos? Muy bien, creo que se vive. ¡No jodas! ¿Recordáis ese ruido? Pues no me gusta una mierda. Aquí adelante vamos a dejar unas mariconadas. Aquí atrás, ¿dónde está? Francotirador, que siempre nos puede venir bien. Y aquí adelante... ¡No me gusta! ¡Vamos! ¡Buah, me ha metido en la boca el lobo, tío! No me había fijado de que había tanta gente, macho. No me había fijado, culpa mía, culpa mía, culpa mía. No me había fijado, qué putada. Vale, no, ni de coña. Vamos a cambiar el plan. Joder, tío. No sé. Vamos a... Con lanzagranadas, pero tío, le das de frente y tampoco hace nada. Así que... ¡Para vosotros! ¡Para vosotros! ¡No subéis la cabeza! Bien. ¡Ahora sí, eh! Vamos. Sí, hay un montón de armas, pero bueno. ¡Hay un retrellador en una ventana! ¡Destruidla! ¡Adiós! 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 Bien... ¡Aaah! Si hubiese disparado y también me hubiese valido Sí, me hubiese valido igual Me han dado este, pero... Te voy a meter aquí, pero... Pero me queda con esto que es más rápido Bien... Bajamos... ¡Vamos! No dejaremos que levanten la cabeza mientras pasan a la izquierda ¡Adelante! ¿Dónde estás? No voy a estar ahí Bien... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estamos abriendo la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no asome la cabeza! ¡Vamos! ¡Dónde se habrá metido en el paja! ¡Para ti! ¡No lo sé! Bien... ¡Me meto ahí! ¿Qué pasa? Vamos para abajo Voy a continuar bajando Para vosotros Pues hay alguno por ahí ¡Pues hay alguno por ahí! ¡Pero qué! ¡Se escapan! ¡Será mejor que corráis! ¡Esto no va bien! ¡No! ¡No va bien! ¡¿Losáis? ¡Morceros! ¡Se ha cubierto! ¡Viene de la colina! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡La única opción es ese valle de enfrente! ¡Listo! ¡Nada, nada! ¡Me han limpiado! ¡Me han limpiado, señores! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ahí vienen! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Aguantamos más o menos! ¡Vale, vale! ¡Le voy a dar un montón de leches al del morcero! ¡Sí! ¡Yo también, tío! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Al otro se dio como un omega por allá, pero yo ahora mismo... ¡Vale! ¡Adelante! ¡Rumbo al canal! ¡Moveos, moveos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Moveos! ¡Más enemigos! ¡Y eso estaba haciendo, tío! ¡Y eso estaba haciendo, tío! ¡Espera que el bombardero tío lo pare! ¡Vale! Por aquí agacharnos... ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Va! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Vaní vosotros! ¡Vale! ¿Veis, tío? Mierda, eso digo yo Qué estrés, qué estrés, qué estrés Ah, bueno, por lo menos me ha guardado aquí Francotiradores, moreos he cubierto Está en ese maldito edificio, le ve Aceptos a los destellos de los disparos Un gran disparo Los rusos Ah, escóndete Bien Me llevo el 50 Nada, ¿cómo vamos a seguir con este? Nada, venga, vamos a seguir un rato con el 50 Calmo, no lo hemos usado casi Me equivocaba con eso de que no sabían que estábamos aquí Granada, que me han tirado granada, socios Bien Bien, 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 bien Pues no se ve nada Venga, va, vamos a fijar uno Habéis visto ese Qué cabrón Estoy manco, eh Hace acelerado, por fin Hace también Vamos Bien 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 Voy a cubrirme hay otra wow que boquete vale si hay otra joder tío lo voy a hacer pero bueno que no pasa con el lanzagranada que terminamos antes estoy tonto hoy y los últimos capítulos tío estoy súper manco francotiradores allí no conseguiremos entrar allí con esa protección seguiremos en cuanto podamos venga ya venga ya tío todos vamos a tomarnos con calma entonces si no me pongo a cubierto es cuando me jode francotiradores allí no conseguiremos entrar allí con esa protección hay que contenerles vete te seguiremos en cuanto podamos vía libre vamos bien me equivocaba con eso de que no sabía que estábamos aquí no veo si poneos a cubierto perfecto vale esto no lo puedo no lo puedo romper vamos para adelante que estrés tío no me sale nada bien estoy al borde del cabrero y todo estoy al borde del cabrero bueno da igual despacito vamos a intentar otra vez pero más despacito francotiradores ahí no conseguiremos entrar allí con esa protección hay que contenerles vete vete te seguiremos en cuanto podamos serás bastante aquí hay uno bien Me equivocaba con eso de que no sabía Que estábamos aquí Bien Bien Perfecto Recarga El enemigo está bajando Venga Recargamos Venga, ahí está Elma Bien 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 Para vosotros Recuramos Yo es que no sé dónde está Ahí hay uno Bien Bien Por fin, tío Iba haciendo De pasar esta parte Bien 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 Qué imposible que haya pasado mucha más gente Porque creo que me he cargado dos o tres Llevas un Ascar con silenciador, capullo Maldita sea No veo una mierda Si tú no puedes ver ellos tampoco Venga Vámonos Por ese autobús podemos atravesar por allí Y por ese agujero Sí, prefiero el agujero Yo me metí para acá Derecho Mierda Y darme cuenta Yo pensaba que los soldados La manga esa que he visto Yo pensaba que era de los otros Tío Mmm Culpa mía No me va a salir Otra vez No me va a salir Otra vez A ese sí Bien Maldita sea No veo una mierda Si tú no puedes ver ellos tampoco Venga Encontremos una forma de pasar No quiero que me capturen Vamos Bien Bien Por aquí entonces Bien Bien No Estar para atrás Recular Me he caído Me cago en Satanás Buah Que estrés Tío No me sale nada Como quiero Quiero llorar Venga Va No le he dado A mí tampoco A ti sí Venga Venid Venga Bien Bien Maldita sea No veo una mierda Ellos tampoco Venga Encontremos una forma de pasar No quiero que me capturen Venga Por ese autobús Podemos atravesar por allí Por ese agujero Venga Vamos Vamos Bien Venga Ven Está ahí ¡Va por él! ¡Enemigo a 25 metros! ¡Proteged esta orilla! ¡Protegedla! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Mato a alguien, en serio! ¡Dios, qué estrés! ¡Dios, qué manco! ¡Qué estrés! ¡Estoy súper manco, tío! ¿Cómo puedo estar tan manco? ¡Vale, igual se han escapado dos! ¡Venga, champion! ¡Vamos! 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 ¡No veo una mierda! ¡Si tú no puedes ver, ellos tampoco! ¡Venga, encontremos una forma de pasar! ¡No quiero que me capturen! ¡Por ese autobús! ¡Podemos atravesar por allí! ¡Por ese autobús! ¡¿Por ese autobús?! ¡Buah! ¡ivi de los autobús! ¡Vamos! ¡Protegedla! 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 ¡Bua! ¡Me he cargado a 3! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Por allí! ¡Protegedla! ¡Eso sí que se apicó! Bien Vamos Vamos No te caigas Bien Vamos a seguir así Se aproxima un vehículo Sí, ya lo veo Es un camión ¿Pero qué está cayendo? ¡Atrás! No podemos volver Detendo ahora mismo Sí Detendo ahora mismo Como si no se ve fácil, ¿sabes? Si tuviese la MG 100 balas, pero bueno Me la voy a también, me la voy a poner Porque yo que sé cómo coño detiene Es un camión que viene a por ti, tío Sí, me quejo mucho Lo admito Se aproxima un vehículo Sí, ya lo veo Es un camión ¡Está cayendo! ¡Atrás! No podemos volver Detendo ahora mismo Guau Pero bueno no A todas las unidades en esta frecuencia Aquí toma Hawk Estamos a punto de poner fin a todo esto Estén preparados Oh, Dios mío Con fin un poco Vaya Pero bueno ¡Vale! Ese no es el avión que vimos antes ¿Por qué están entrando? Espera, espera ¿Por qué brilla el avión? Oh, oh, no, 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 no ¡El suelo! ¡Vale! ¡No! 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 Pues iremos al avión Hay que hacerlo, tío Claro, no habrá nada ¡No habrá nada! ¡Sweetwater! ¿Y eso es todo? La verdad es que no estabas hecho Para las operaciones especiales Cuando la cosa se pone fea Quieres desaparecer Sargento Ahora toca relajarse, ¿no? Entiendo Bien Iré yo solo ¡Que me den! No, Preston No irás solo Y vosotros Escuchad a Marlow Y prestad atención ¡Venga! ¡Sweet! De puta madre Esto se pone interesante, tío ¿No quieres saber cómo acaba? ¿Me habéis convencido? Hacks, ¿y tú? Vamos, Jack ¿Sabes que se acabaron los entrecots? Sí Ya no podrás comprar munición Para el AR-15 en el super Se acabó disparar a los intrusos Desde el porche Y el delicioso desayuno del cuartel Fin de domingos Viendo la Super Bowl Despídete de las animadoras De los Talas Cowboys Menudo desastre ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que ir a salvar a las animadoras o continuar ahora silencio va, creo que lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias por verme like por favor si os gustó, dis like si no os gustó y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao gente